Las minas de carbón y las canteras suelen ser lugares donde se descubren objetos misteriosos. La antigüedad de estos artefactos puede a veces ser de cientos de millones de años. En este video te invito a conocer los hallazgos más increíbles descubiertos en minas de carbón. ¡Disfruta! Número 1 En 1925 se encontró un pequeño cráneo fosilizado en una mina de carbón en Inglaterra. Más tarde, fue identificado como perteneciente a una de las especies de peces rayados antiguos que vivieron en la Tierra hace más de 319 millones de años. Según el tamaño del cráneo, su longitud corporal era de unos 15 a 20 centímetros y la estructura de sus mandíbulas indicaba que eran depredadores, probablemente alimentándose de pequeños crustáceos y moluscos. Todo este tiempo, el fósil del pez antiguo fue guardado en un museo y varias veces los científicos lo tomaron prestado para investigaciones. Sin embargo, no fue hasta el año pasado cuando los biólogos hicieron un descubrimiento sensacional. El cerebro del pez estaba bien conservado dentro del cráneo. Esto se descubrió mediante tomografía computarizada. Los cerebros de los peces rayados Ahora se sabe que los cerebros de los peces rayados modernos crecen de una manera única durante la etapa embrionaria. La capa frontal de células se pliega al revés, mientras que en otros vertebrados el desarrollo cerebral ocurre de manera diferente, con las paredes simplemente abultándose. Aún no está claro cuándo exactamente los peces rayados adquirieron este rasgo y cómo influyó en su éxito evolutivo. Los científicos creen que la inversión única del cerebro comenzó a manifestarse en los antepasados lejanos de estos peces, aunque el espécimen encontrado en la mina inglesa no poseía aún este rasgo. Este hallazgo demostró una vez más el papel de la evolución en la adaptación de los animales a los cambios ambientales. Este descubrimiento también es único porque, anteriormente, los paleontólogos no habían logrado encontrar tejidos blandos que sobrevivieran durante millones de años. Número 2 En una mina de carbón en Colombia, los trabajadores encontraron los restos fosilizados de un caparazón de tortuga tan grande que tenía el tamaño de un automóvil pequeño. El hallazgo fue entregado a los científicos para un estudio más detallado, revelando que pertenecía a una especie antigua conocida como la tortuga de carbón. Se estima que la antigüedad del hallazgo es de unos 60 millones de años. Los parientes de las tortugas de carbón existieron durante la época de los dinosaurios, pero esos eran mucho más pequeños. Los primeros especímenes gigantes de tortugas de carbón aparecieron aproximadamente 5 millones de años después de la extinción de los dinosaurios. Durante este mismo periodo, también existieron otros animales gigantes, como la enorme serpiente titanoboa. Los científicos creen que el gigantismo entre los animales de esa época se debió a una serie de cambios en los ecosistemas, como la disminución de depredadores, la falta de competencia y la abundancia de alimentos. Las antiguas tortugas de carbón, a diferencia de sus parientes modernos, podían consumir rápidamente grandes cantidades de alimentos variados gracias a sus poderosas y masivas mandíbulas. El sitio donde se encontró el caparazón gigante es parte de la formación Cerrejón, y allí se han encontrado antes otros restos de tortugas antiguas, aunque esos especímenes no eran tan grandes como este. Número 3. Si crees que los científicos ya conocen todas las especies de dinosaurios, estás equivocado. En 2013, durante una investigación en una mina de carbón abandonada cerca de la ciudad de Ariño, en España, se descubrieron los restos de dos individuos que pertenecían a una especie de dinosaurio previamente desconocida. Este fue, sin duda, un hallazgo sensacional para los científicos, por lo que los huesos fueron enviados inmediatamente a expertos para un estudio más profundo. La nueva especie fue nombrada Europeltacarbonensis. Inicialmente, los científicos pensaron que pertenecía al grupo de dinosaurios anquilosaurios, pero estos individuos presentaban varias características no propias de ese grupo. Específicamente, los anquilosaurios típicamente tenían un cráneo de forma triangular, mientras que estos dinosaurios tenían uno redondeado. Además, Europeltacarbonensis tenía una pelvis curvada, lo cual era inusual para los anquilosaurios. Posteriormente, se reveló que estos individuos en realidad pertenecían a los noasaurios, un grupo de dinosaurios herbívoros. Al igual que otros noasaurios, Europeltacarbonensis tenía un cuerpo cubierto con una armadura escamosa resistente. A través de la datación de los restos, los expertos también determinaron que estos individuos habitaron lo que hoy es España hace aproximadamente 113 millones de años, lo que convierte a estos fósiles en los restos dinosaurios más antiguos jamás encontrados en Europa. Número 4. En junio de 2024, se presentó un fascinante descubrimiento paleontológico, lo que es Rotops rangiformes, un nuevo dinosaurio herbívoro de cuernos, desenterrado en los Badlands de Montana, cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Este dinosaurio, que habitó hace 78 millones de años, es notable no solo por su tamaño, sino también por sus impresionantes cuernos en el fril, que son los más grandes encontrados en un ceratópsido hasta la fecha. El nombre loquiceratops se inspira en Loki, el dios nórdico conocido por su astucia, y rangiformis hace referencia a la forma asimétrica de los cuernos, que recuerdan a los de un caribú. Este descubrimiento se realizó en la antigua región de la Aramidia, un ecosistema único que existió cuando América del Norte estaba dividida por un mar interior. Los fósiles hallados sugieren que este dinosaurio vivía en un entorno rico en flora y fauna, donde podía alimentarse y desarrollarse. Lo más sorprendente de Loki ceratops es que forma parte de un grupo de dinosaurios con cuernos que coexistieron en la misma área. Los investigadores identificaron cinco especies de ceratopsios diferentes en esta región, desafiando la creencia anterior de que sólo dos especies podían compartir el mismo hábitat al mismo tiempo. Este hallazgo sugiere una rica diversidad de especies y una rápida evolución, posiblemente impulsada por la selección sexual, lo que permitió la aparición de una amplia variedad de ornamentos en sus cabezas. La importancia de Loki ceratops radica no sólo en su singularidad, sino también en cómo ilumina nuestra comprensión de la evolución de los ceratópsidos y la complejidad de los ecosistemas en los que vivieron. Este descubrimiento no sólo aporta datos valiosos sobre la diversidad de dinosaurios en la época del Cretácico, sino que también invita a replantear nuestras ideas sobre cómo estos magníficos animales se desarrollaron y se adaptaron a su entorno. Número 5. El dinosaurio más antiguo de África. En 2017, científicos encontraron en el Valle del Zambece los restos de un dinosaurio único, llamado Osaurus V. Este pequeño dinosaurio, de sólo un metro de altura, vivió hace unos 230 millones de años en lo que ahora es Zimbabue. Aunque no pudieron identificar su especie en ese momento, más tarde lo reconocieron como parte de la especie Zoror. El esqueleto, datado en más de 200 millones de años, se convirtió en el fósil de dinosaurio más antiguo de África. Hoy en día, el esqueleto casi completo descansa en un museo en Bulabayo, Zimbabue, siendo uno de los hallazgos más extraños recientes. Pero no es el más extraño de la lista. Número 6. El animal más grande que ha existido. Investigadores descubrieron en el sur de Perú en 2023 restos de vértebras y costillas enormes que se cree pertenecen a una ballena extinta llamada Perucetus colosus. Se estima que esta ballena pesaba hasta 340 toneladas métricas, mucho más que un avión Boeing 747 cargado. Este nuevo récord supera a las ballenas azules, que eran conocidas como los animales más pesados. Sin embargo, algunos científicos cuestionan si realmente pesaba tanto, ya que los fósiles no pueden predecir con precisión el tamaño total del animal. Esperamos que algún día se encuentre un esqueleto completo para conocer mejor a esta asombrosa criatura. Número 7. Huellas de dinosaurios. No sé tú, pero siempre he estado fascinado con los dinosaurios. Es increíble ver todas las huellas que estas increíbles criaturas dejaron atrás, desde los fósiles de sus huesos hasta sus huellas. Eso es exactamente lo que descubrieron los guardabosques en un parque estatal de Texas en 2022. Esto fue posible debido a una sequía de dos años que golpeó el área con temperaturas en aumento y significativamente menos lluvia. El río que atraviesa el parque se retiró, con algunas partes secándose por completo. Esto reveló las magníficas huellas de dinosaurios que los expertos creen que tienen más de 113 millones de años. Las huellas descubiertas probablemente son de una criatura llamada Crocantosaurus, gigante que vivía en los bosques de América del Norte. Medía hasta 15 pies de alto y 38 pies de largo, pesando tanto como tres autos pequeños. Tenía espinas en la espalda que sostenían una cresta muscular, que se cree que tenía varios propósitos, como soportar su cuerpo o regular la temperatura. Aunque no está claro cómo vivía, su tamaño y características lo habrían hecho dominante en su época. Número 8. En lo profundo de las intrincadas y misteriosas vías fluviales del Congo, los lugareños cuentan historias de una criatura enigmática y fascinante conocida como Mokelembebe. Este ser, cuyo nombre significa el que detiene el flujo de los ríos, es descrito como una majestuosa y enorme bestia cuadrúpeda con un largo y esbelto cuello, y un cuerpo que recuerda a los antiguos dinosaurios que una vez dominaron la tierra. Según la tradición, habita en las remotas y poco exploradas áreas de la vasta cuenca del río Congo. La existencia de Mokelembebe fue revelada al mundo por primera vez en 1913, cuando el capitán alemán Ludwig Freier von Steinsulausnitz, en su expedición por la región, documentó los relatos de los nativos sobre esta criatura. Desde ese momento, las historias y supuestos avistamientos de Mokelembebe se han transmitido de boca en boca, manteniendo viva la leyenda en la memoria colectiva de la región. A pesar de que el Mokelembebe ha logrado eludir la captura y permanece envuelto en el misterio, ha dejado atrás señales intrigantes que alimentan el enigma, masivas perturbaciones en las tranquilas aguas del Congo y huellas que no se pueden explicar con certeza. Esto plantea una pregunta que sigue fascinando a exploradores y criptozoologos por igual. ¿podría ser el moquel embebe un superviviente de la era de los dinosaurios, una criatura que ha desafiado el tiempo, o es simplemente una leyenda que ha crecido con el paso de los años? La respuesta sigue siendo un enigma, envuelto en las sombras de las profundidades del Congo. Número 9. En las aguas ácidas de África Central, una criatura distintiva con un patrón similar al de una jirafa nadó desapercibida durante años hasta que un grupo de científicos visitantes hizo un descubrimiento notable. Mientras realizaban un estudio de peces en varios ríos de la República Democrática del Congo entre 2021 y 2023, los investigadores, con la ayuda de pescadores locales, capturaron docenas de estos peces con patrones únicos. Al examinarlos más de cerca, se dieron cuenta de que habían descubierto una nueva especie, Paraloglanis stasi, también conocido como el pez gato jirafa de Stasny. A pesar de su apariencia llamativa, estos peces gatos son relativamente pequeños, alcanzando aproximadamente 9 centímetros de largo, con bocas grandes, ojos pequeños y cuerpos cortos y robustos. Sus manchas marrones y crema recuerdan fuertemente a la coloración distintiva de una jirafa, un detalle que intriga aún más a los investigadores. Este descubrimiento añade un nuevo capítulo fascinante a la rica biodiversidad de los ríos del Congo y a la capacidad de la región para sorprender y deleitar incluso a los científicos más experimentados. Número 10. El león de Berbería, una subespecie de león africano, habitaba las regiones desérticas del norte de África. Conocido por su apariencia majestuosa y su impacto cultural, el león de Berbería estaba cerca de importantes centros de civilización humana antigua y tiene raíces en textos históricos y religiosos. Inspiró a la diosa egipcia Sekhmet, apareció en relatos bíblicos y se menciona en el Corán. Es probable que estos leones también enfrentaran a gladiadores en la antigua Roma, convirtiéndose en un símbolo de fuerza. Sin embargo, su cercanía a los asentamientos humanos hizo que fueran vistos como una amenaza. Con el tiempo, sus números disminuyeron. Para la década de 1960, se creía que el último león de Berbería había sido visto. Una fotografía tomada desde un avión sobre las montañas del Atlas durante este periodo se menciona como la última foto conocida de este león. La imagen es notable por capturar los probables últimos momentos del león de Berbería en la naturaleza, resaltando la belleza de su hábitat natural. Investigaciones genéticas recientes han revisado la narrativa de la extinción del león de Berbería. Revelaron que lo que se consideraba una subespecie distinta es en realidad parte de un solo clado que se extiende por el norte de África, el Medio Oriente, partes del sur de Europa y Asia. Este descubrimiento sugiere que, aunque el león de Berbería tal como se conocía históricamente ya no recorra las tierras salvajes, su legado genético continúa en los leones de estas regiones. Número 11. Bubal Artevest, descrita por primera vez por la ciencia en 1766, era una subespecie única entre los ocho tipos conocidos de Bubal Harvest. Se distinguía por su uniforme pelaje color arena, lo que la hacía perfectamente adaptada para camuflarse en los desiertos del norte de África, su hábitat nativo. Tras la colonización francesa de Argelia en la década de 1830, el destino de la bestia de Bubal Artevest cambió drásticamente. Los cazadores y colonos a menudo apuntaban a estos animales, y sus poblaciones comenzaron a disminuir rápidamente para principios del siglo XX. Para entonces, la bestia de Bubal Artevest solo se podía encontrar en áreas aisladas de Argelia y Marruecos. En 1917, se descubrió una pequeña manada de 15 animales. Sin embargo, la mayoría de ellos fueron cazados, quedando solo tres. La última fotografía conocida de la bestia de Bubal Artevest fue tomada en 1923 en un zoológico de París. Esta imagen captura a uno de los últimos representantes de su especie en cautiverio. Sólo dos años después, en 1925, se registró la última bestia de Bubal Artevest en estado salvaje en Marruecos, marcando el final de esta subespecie. Número 12. La foca monje del Caribe fue la única especie de foca nativa del Golfo de México. Una vez común en toda su área de distribución, estas focas se reunían típicamente en grupos de alrededor de 30, aunque a veces se observaban en grupos de hasta 100. Su dieta consistía principalmente en peces y crustáceos. En tierra, eran lentas y tenían una naturaleza curiosa, incluso con las personas, lo que desafortunadamente contribuyó a su desaparición. Varios factores llevaron a la extinción de la foca monje del Caribe. La sobrepesca de sus presas redujo su acceso a suficiente alimento para mantener sus poblaciones. Su lentitud en tierra las hacía más vulnerables y su curiosidad hacia los humanos facilitó aún más la caza. Estas focas eran cazadas principalmente por el aceite de su grasa y también se las consumía regularmente. Para la década de 1850, la foca monje del Caribe ya era rara. En 1886, una expedición científica descubrió un grupo de focas alrededor de un pequeño grupo de islotes. Desafortunadamente, 42 focas fueron capturadas durante esta expedición para ser enviadas a museos de todo el mundo. Hoy en día, solo quedan dos de esos especímenes en museos, ambos en el Reino Unido. Una de las últimas fotos conocidas de la foca monje del Caribe muestra una un grupo de cuatro adquiridas por el Acuario de Nueva York. Otra foto de este mismo grupo data de 1952. El último avistamiento confirmado de la especie fue frente a la costa de Colombia en 1952 y desde entonces no se ha vuelto a ver. Número 13. El mamut lanudo, un símbolo icónico de la edad de hielo, se pensaba extinto desde hace entre 4.000 y 10.000 años, con solo huesos y colmillos como prueba de su existencia. Los fósiles encontrados en las tundras congeladas de Siberia, América del Norte y Europa indicaban que estos mamuts desaparecieron debido a cambios climáticos y la presión de la caza humana al final de la última edad de hielo. No obstante, recientes descubrimientos y avances científicos han proporcionado nuevos conocimientos sobre estas majestosas criaturas, reavivando la discusión sobre su posible resurrección. En 2013, científicos desenterraron en Siberia restos de mamuts lanudos con tejido muscular intacto y sangre líquida, un hallazgo revolucionario que permitió estudiar su ADN y fisiología en detalle. Estos estudios demostraron que los mamuts lanudos estaban increíblemente bien adaptados a entornos fríos, con un pelaje largo y espeso, una gruesa capa de grasa y grandes colmillos curvados que les facilitaban buscar alimento en la nieve y el hielo. Además, informes recientes han aumentado la intriga sobre su existencia. En 2012, algunos residentes de Siberia afirmaron haber visto una criatura que se asemejaba a un mamut lanudo deambulando por la región. Sin embargo, no pudieron acercarse lo suficiente para confirmar sus sospechas debido a preocupaciones de seguridad y el temor de espantar a la criatura. Aunque algunos sugieren que podría haber sido un elefante salvaje, muchos científicos creen que las descripciones no coinciden con ninguna especie de elefante conocida. Las características físicas de los mamuts lanudos, como una joroba de grasa detrás de la cabeza que servía de reserva de energía, orejas más pequeñas para minimizar la pérdida de calor y dientes adaptados para masticar vegetación congelada, son claramente distinguibles de los elefantes modernos. Estas características están documentadas en los numerosos especímenes momificados y fósiles estudiados por paleontólogos. Aunque oficialmente el mamut lanudo está extinto, la esperanza de ver a estos magníficos animales nuevamente en la Tierra es una perspectiva emocionante. Los científicos están investigando la posibilidad de clonar a estos antiguos gigantes o de crear híbridos de elefante con rasgos de mamut.